Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Hoy comenzó el pulso en el Congreso por el texto final del Plan Nacional de Desarrollo. Algunos quedaron satisfechos con la ponencia y otros francamente muy molestos. Dentro de los que quedaron más insatisfechos están los 16 representantes de las víctimas, quienes preparan ya una comunicación de las que les puedo adelantar que el gobierno no está honrando las promesas que ha hecho el presidente Petro de atender en forma especial a las víctimas del conflicto. Los representantes esperan que el plan asuma la meta de indemnizar al menos a un millón de víctimas en estos cuatro años, que no parece mucho porque faltan por indemnizar más de siete millones. El gobierno tiene una partida compleja con la aprobación del plan porque así como las curules de paz tienen esta expectativa, las demás bancadas tienen sus propios pedidos a los que les vamos a hacer seguimiento en esta sección. En la comisión segunda de la Cámara de Representantes están muy molestos con el canciller Álvaro Leiva, pues hoy nuevamente los dejó metidos. No es la primera vez que el ministro de Exteriores no va a un debate de control político en el Congreso, pero en esta comisión ya lleva nueve inasistencias. La citación de hoy era para hablar de nombramientos en consulados a personas con poca preparación como Sebastián Guanumén en el consulado de Chile o Moisés Minco, que es el actual embajador en México. Por eso quieren organizarle al canciller una moción de censura que seguramente no prosperará, pero es la forma de jalarle las orejas por dejarlos metidos tantas veces. Por su parte, el canciller Leiva les responde que no es omnipresente y que no puede estar en todos lados al mismo tiempo, pues hoy estuvo en el Congreso, pero en la comisión segunda de Senado. Allí habló de muchas cosas, pero hay una que ha pasado desapercibida y es cómo se refirió al presidente de Brasil, Lula da Silva, diciendo que él va a jugar a ser el dueño del Amazonas. El presidente Petro venía a lo largo y ancho del planeta, por decirlo así, porque ha estado en el África, ha estado en distintas, en Chalmé Shek, en escenarios en Estados Unidos, planteando la lucha contra el calentamiento del planeta y ha hecho énfasis, altísima énfasis en el tema de la Amazonas. Y siempre le dije, Lula va a jugar a que es el dueño de la Amazonas. Y efectivamente, la última vez que hablé con el canciller de Brasil fue esta mañana, porque ya ha presentado algo el presidente Lula que no correspondió a las iniciativas del presidente Petro. Este parece ser el primer desencuentro entre Colombia y Brasil en términos medioambientales. Dos líderes progresistas, Petro y Lula, que se están jugando el protagonismo en torno a liderar la lucha contra el cambio climático. Y aquí, según lo dicho por el canciller, vemos los primeros desacuerdos. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes, una feliz noche.